Enhorabuena Enhorabuena Ya ves lo que conseguí Por querer salir de los esquemas Es mi cura de humildad Y celebro de verdad De no haber sido un problema Espero que sigamos siendo amigos Qué tonterías digo Sé que no puede ser Pero algo hay que decir Cuando se intenta salir Airosamente Te enteran si así Enhorabuena No estés inquieta por mí Lo revelaré Incluso siendo año Y gozadamente Te enteran si así En fin Enhorabuena 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 Verás Verás que bien Te va a ir sin ti ¿Qué te podría decir? Espero que seas dichosa Que seas feliz Verás que bien Te va a ir sin ti Ya verás Ya verás Verás que bien Te va a ir sin ti Te va a ir sin ti Te deseo suerte Verás que bien Te va a ir sin ti No dudes tranquila Verás que bien Vendrá quien alegre tus días Y alegre tu vida Verás que bien Te va a ir sin ti Entonces yo daré la media vuelta Verás que bien Y enhorabuena De verdad Y adiós Y de verdad No dudes Solo Pregúrate Lo Santa Y enhorabuena Loan Tu Pero Verás que bien Te va a ir sin ti Y Y Te va a ir sin ti Te va a ir sin ti